Música Música La hermana, venimos de la televisión ¿Cómo? La TCC Argentina a color No, 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 que televisión No, no puede entrar aquí. ¿Cómo no voy a poder entrar, señora? Usted es prensa. Prensa. Vengo de la televisión. No, 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 de ningún modo, no, no. ¿Cómo de ningún modo? Usted tiene que pedir por triplicado, mandar un telegrama. Triplicado, la prensa no tiene que pedir permiso. Estamos investigando denuncias que hay sobre este... ¿Esto es un instituto de diseñanza? ¿Es un instituto sin pide de lucro? Nete del Choto. Instituto Llete del Choto es tú. Amanda del Choto y yo soy Olivia... Señora, mire, señora, por favor, no nos comprometa. Acá están todos amenazados. Mira, le han puesto la bomba y la carterita. ¿Qué está diciendo, señora? No sea reaccionaria, señora. No, 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 porque acá pedimos que están desamando todas las... Es por el bien del educando, señora. Es por el bien del educando que venimos a investigar qué pasa acá adentro. Hay denuncias de gente que vienen a estudiar acá y desaparecen. Y por otro lado, señora... La gente quiere quedarse acá. ¿A qué hora tiene que terminar el ciclo lectivo? A las 10 de la noche como mucho. Bueno, mire, acá hay gritos. A las 3 de la mañana se queja todo el vecindario, señora. La señora, la directora, va a decidir si usted puede entrar o no. Yo ya estoy furiosa. Yo ya entré, señora, ya entré. Bueno, bueno, Amanda, calmémoslo. Pero, ¿qué es la señora? Amanda, ¿qué es la señora? Amanda, calmémoslo. ¿Quién es la señora? Somos socias. Ella es secretaria ahora y yo soy la directora de la policía. ¿Y la secretaria, Amanda, más que usted? Señora, estamos en plena clase. No voy a hablar con usted. Voy a hablar con la directora, señora. Por favor, Amanda, calmémonos. Por favor. Venimos de la televisión. Está bien. A investigar. Amanda, no tenemos nada. Entramos a la casa de gobierno. Bueno, pase, pase. Quiero un cafecito, también una copa. No vengo a comer, señora. Hoy es martes 13. Amanda está muy nerviosa. Nosotros trabajamos todos los días del año, señora. Sí, sí, ya sé, por eso. Mire, nosotros estamos acá. Esta es una escuela que no tenemos. Olivia. Olivia. Olivia Lonetti, por eso se llama Lonetti del Chotto. ¿Y ella del Chotto es ella? Ah, del Chotto es ella. Amanda. Ella tiene. Amanda. ¿Es la del Chotto? Eso no ha parecido italiano y ilustre. Siempre se le ha mudado. Siempre se le ha mudado. Nosotras hemos hecho el colegio. Amanda, quédate tranquila. ¿Por qué no tienen esta escuela, señora? ¿Ustedes tienen permiso del Ministerio de Educación? No. ¿Están habilitadas? No. ¿Qué es una sociedad sin fines de lucro? ¿Qué tiene que ver el fin de lucro, señora? No, pues justamente es para ayudar a la sociedad. ¿Qué te pasa, Lucas? ¿Qué te está pasando? ¡Ama León! ¿Qué te quiere que ganarte? ¿Estoy alterada? ¿Qué te parece? ¿Cuál es la línea educativa que tiene esta escuela? Esta es una escuela integral. Una escuela que tiene de todo en general. Plomería, albalinería, historia del arte. Cosmética. Cosmetología. Tenemos mueca. Sí. ¿Mueca? Sí. Es un paso anterior al clown. Mueca después clown. ¿Cómo sería la mueca? Bueno, la profesora es ella. ¿Qué hace de mueca? ¡Ah! Te tengo que intentar algo. Háganmelo a una cámara. A ver, háganlo de nuevo. ¿A qué cámara? Esta. Un primer plan, acá. ¿Eso para qué le puede servir a un ser humano hacer eso? Eso es para el teatro, señora. ¿Para el teatro? ¿Qué hace eso en el teatro? Por favor. ¡Qué negativa! Usted vino a destruirnos. Usted quiere destruirnos. No, señora. Venimos porque hay denuncias concretas. ¿Quiere conocerla? Vamos a conocer la escuela. Me acompaña a la cámara. Vamos a conocer la escuela. Este es el instituto. Como verás, aquí está la zona, el ala de ballet. De ballet clásico y moderno. Veo que esto es danza, obviamente. Esta es Jessica. ¿Qué tiene toda la escuela, todas juntas? Jessica. Esta es la mejor alumna que tenemos. ¿Cuántos alumnos tienen de danza? Ella sola está en este momento. ¿Una sola alumna? Sí, ella trabaja. ¿Y cómo hace un padre de...? ¿Cómo baila sola? Baila todo el día. Lo hace, lo hace. Releve, releve. Plié. Plié para abajo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Plié para abajo. Ella también estudia todo tipo de cosas. Está en plomería también. Plomería también. ¿Y para qué le puede servir la plomería a una bailarina? Es arte en general. Arte en general. Nosotros nos conocemos de hace mucho. Nos conocimos en cuarto grado. No importa. ¿Qué es lo que son las cosas? Y ahí decidieron poner una escuela. Sí, nos vimos perfectas. Nos reconocimos como seres perfectos. A mí me gusta mucho el orden, la decencia, la moral, el civismo, la honestidad. Mirá lo que están haciendo los alumnos. ¿Y acá quién sé? Mirá lo que están haciendo los alumnos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estos son los métodos que te vienen. Estos son los métodos que te vienen. Estos son los métodos que te vienen. ¿Eso es lo que hace? ¿Cuál es la clase acá? ¿De qué? Esto es la clase de Historia del Arte. Historia del Arte. Sí. ¿Y quién le da la clase? Bueno, yo sé los dos. Ellos son. En tercer año están. Están en tercer año. Sí, ellos se están copiando de las enciclopedias toda la parte de teatro griego. ¿Qué método pedagógico es copiar, señor? Copian, copian. ¿No razonan ellos? No, no, sí, sí. Ahora están copiando, están razonando. Tercer año de Historia del Arte. Claro, tercer año de Historia del Arte. A ver, a ver si saben. ¿Quién pintó la Yoconda? A ver si es... No tienen la menor idea, ¿eh? La menor idea, ¿eh? Cecilia. Yo lo tengo... No, es que ellos no llegaron a la Yoconda todavía. ¿En qué están? Están en Dionisios, Vasco, están en la parte de las dimensiones de los teatros griegos. Están recién por ahí. Ah, recién por ahí. ¿Dónde queda el Partenón? Señora, no tiene ni idea. ¿Qué pasa? Te vas en feliciencia y atracción. Te vas en feliciencia y atracción. Ay, qué chiste. Ay, esa más es la tienda. Qué lindo método tiene, señora. Mire, es el método ultramoderno de Alemania. Y veo que están en reformas, en la escuela. Estamos reciclando toda la casa. Y estamos haciendo una pileta de natación. ¿Esto es un curso que tienen acá? A ver, González. ¿Cómo va el trabajo? Pero hace una semana que me tienen levantando paredes. Me alegro mucho. Acá está la prensa. Dígale ese si se siente bien. Venimos a hacerse, Argentina Televisora Color. ¿Qué es lo que hacen? Me tienen levantando paredes porque quieren ampliar el lugar de trabajo. ¿Usted es un alumno? Sí, está contento. ¿Usted a los alumnos le hace levantar paredes? Es parte de la cuestión, Clara. Es el aprender todos los oficios. Estamos haciendo una pileta cubierta acá arriba. ¿Cómo va a hacer una pileta arriba? Sí, con todos los alumnos. Amanda, perdona. ¿Pileta de natación arriba? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero vos crees que me vas a tirar el... ¿Por qué me vas a tirar el... ¿Por qué me vas a tirar como así? No, Amanda, perdona. ¿Pero vos estás mal de la cabeza? Amanda, va. ¡Atorrante! Basta, Amanda. Es una cosa barra. Miren, le seguimos mostrando. Por acá hacen toda la parte que tienen. Esta es la parte de plomería y hacemos toda la parte de gas. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente acá? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando aquí, señores? No es expresión corporal ahora. No es la hora de expresión corporal. No es solo de expresión corporal. ¡Atorrante! ¡Se visten instantáneamente! ¡Anita! ¡Qué porquería! ¡Qué cosa! Anda, mira. Te dije que te vengas sin escala. Anda para los cuatro. Anda para los cuatro. Y vos te vas a la ducha, ¿eh? A la ducha fría. ¡Qué cosa! Están haciendo lo que hacen acá adentro, ¿eh? ¡Qué lindo lo que hacen acá adentro! ¡Señora El Choto! ¡Señora El Choto! ¡Devuélvame mi hija! ¿Qué pasa? ¡Quiero que me devuelva mi hija! ¿Usted es un hombre caballeta? ¡Ya mismo me quise! ¡Ay, los martes tres se le vuelven locas! ¡Prende la cámara! ¡Prende la cámara! ¡Yo voy a hacer una denuncia a la policía! ¡La voy a vender con los bomberos! ¡Con quien sea! ¿Su apetido cuál es? Soy la señora Peleretti. ¡Usted me conoce muy bien! ¿Es padrita de Carolina Peleretti? ¡Claro que soy padrita de Carolina! Nosotros estamos de Argentina Televisora Colón. Usted lo va a ver este año no competir. Estamos haciendo acá una nota por las denuncias que hay. ¿Qué? ¿Usted qué tiene que denunciar? Digo que denunciar. La veo alterada. Yo hace tres semanas... ¿Dónde está la cámara? Ahí, ahí. Hace tres semanas que no veo a mi hija. Mi hija venía dos meses. Hace dos meses venía acá a hacer clase de modelaje. Porque igual que era igual es igual que... No, no, señora de Peleretti, no. Es ni fue ni será nunca igual a la otra Peleretti. ¿Usted qué me quiere decir? Que no sirve para la tarea que usted le ha impuesto. No sirve. ¿Por qué la tomaron entonces? No, no, porque... ¿Por qué la tomaron? Para dejarle plata. Para dejarle plata. ¿Por qué la hizo? ¿La plata? ¿Dónde está la plata? ¿Pero vos tenés que el espejo, gorda culona? ¿Qué me dejé? ¿Te deje de estar? La caputa. Escuchad una cosa. ¿Cómo no me puedo decir eso? Es un complejo terrible. Un poco de orden, un poco de orden. ¿Quiere decir que acá hay una secta? ¿Ustedes le chupan el cerebro a la gente? No, no, no. Las chicas tienen males nerviosos. Y le dijimos que sí que podía hacer. ¿No tiene males nerviosos? ¿Habrá quedado con males nerviosos desde que venía a la escuela? Es algo piadoso de nuestra parte. ¿Nos han roto todos los vídeos del instituto? ¿La tienen acá? Sí, la tenemos aquí a la nena. ¡Véla de mí ya mismo! ¡Aquí, hazlo en serio! ¡Véla de mí ya mismo! ¿Esto qué? ¿Es el clan Mason? ¿Qué es esto? No, señora, por favor. Señora, me han amenazado. ¡Ahí la traen, ahí la traen! Acá está, mira. Acá la te voy a usar, Lina. Catalina, ¿só vos? No la igualan. Contale los gritos que has pegado. Contale lo que has gritado. Los vídeos que has roto. ¿Qué me devuelven esta porquería? Y es lo que vos pariste, querida. ¿Qué querés que le hagas? ¿Qué me han hecho? Me la han cagado a golpe. ¿Vos pagaste la tercera cuota? ¿Pagaste la tercera cuota? Yo te voy a matar a vos. Te voy a matar. ¡No! ¿Estás loca? ¿Estás loca, Lina? No sé a quién matarse, a vos vayas. ¡Llévatela! 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 ¡Llévatela, Cholipanes! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Llévatela lo deje ir! ¡Te van a cerrar este boliche de porquería! ¡Anda, reventada! ¡Volga culona, vos flacas, con ventas! No, mire, es la primera vez que lo deciden. ¡Van a ver, te van a cerrar todo! ¡Anda! ¡Hemos venido en el día indicado, señoras y señores! ¡Cuidado la puerta! ¡Cuidado la puerta! ¡Cuidado la puerta! ¿Qué cosa hoy es un día... Señora, cálmese. Es la primera vez que nos va a cerrar todo. Buenas tardes. Si me permiten, por favor. La responsable de DGI. Las dos señoras son. ¿Usted es de la DGI? Sí, señora. ¡Esto lo trajo usted, mi señor! Yo lo trajo, yo lo trajo. ¿Quién es? De ningún modo. ¿Usted quién es? ¿Por qué? Residí una derrucha de la señora Pedeletti. Por favor, los documentos suyos. ¡Muestre los libros! ¡Muestre los libros! No tenemos libros. ¿Cómo no tienen libros? Las boletas. No tenemos libros. ¿No llevan la contabilidad? A ver, muestra el único libro. En su caso, hablamos en privado. Hablamos en privado. No, no, no. En privado, acá delante de la cámara, señora. No, no, no. Esto es sin fines de lucro. Nosotros no tenemos papeles. No tenemos papeles. Miren los libros de contabilidad. No. Los alumnos están... Porque es sin fines de lucro. No se paga nada. No pagan. No pagan nada. Esto no se puede permitir. Me tiene que acompañar. Amanda. No, no, no me van a destruir mi escuela, mi casa. Por favor, Amanda. Cuida los muebles de tu casa como los de tu propia escuela. ¡No, amor! ¡No! ¡Traigan nada! ¡Traigan nada! ¡No, por Dios, no! Mi casa, mi jefe, como mis hijos. No lo tolero. ¡No! ¡Ay, me lo he hecho pollo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo he hecho por esto! ¡Ay, moriré! ¡No me arranquen esto! ¡No! ¡No! Por favor, no me hagan esto. ¡No seas tú! ¡No, no, no, por favor! ¡No te saquen la casa! Son mis hijos. Son mis ne. ¡Yo los crié! Señor director, estamos viendo lamentablemente en qué se ha convertido esto. Justo nos tocó ser testigos de esto que estamos viendo, señor director, un horror. Está en pleno estado de desesperación. Nosotros ya nos vamos hasta la semana que viene. ¡Ay, mis nenes, no me los saquen! ¡No me saquen los hijos! Hasta la semana que viene. ¡No, si no, si no! 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 ¡No, si no! ¡No, si no! ¡No, si no! Y ahora, con el ultra aspirador todoterreno de Ultracomb, vamos a ver el siguiente bloque. ¡Suscríbete al canal! ¿Te sientes mejor, Martina? No demasiado, Eulalia. Todavía estoy un poco mareada. No hay ninguna duda. Esta chica está embarazada. ¿No? Sí. No me discutan. Este test de embarazo lo inventé yo, no hay ninguna duda. Por favor. Mire, yo no estaría tan segura, ¿eh? Usted lo inventó antes o después de lo de la trata de blancas. Señora. ¡Calla, Eulalia! No hay momento para rencores personales. Por favor. Ay, ¿cómo le digo a mi madre? No hace falta que me diga absolutamente nada, jovencita. Yo estoy al tanto de todo. Ay, madre. No me rete, por favor. No me rete. Retarte, retarte, hija, retarte. ¿No sabes acaso, hija, que las madres lo comprendemos todo? ¿Hay acaso algún amor más desinteresado que el amor de madre? Pero esto es inadmisible. ¡Qué vergüenza! Hacerme abuela natural sin mi consentimiento. Esto viola mis más sagrados principios. Bueno, no perdamos más tiempo, señora. Señorita Che. Dime, Martina, ¿cuáles son los síntomas que sientes? Bueno, el mondongo a la española me da un poco de náuseas. ¿Sí? Y no sé, a veces siento unas ganas irrefrenables de comer alguna cosa. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Frutillas. ¡Ah! ¡No! ¡Yo también! Puede ser. Usted también, doctora. Pero esta casa, en vez de una casa de familia, parece un lupanar. ¡Qué vergüenza! A usted no le digo nada, doctora, porque usted es dueña de ser todo lo degenerada que se le ocurra. Pero tú, Martina, hija mía, ¡qué vergüenza! ¿No era que te dolía? Sí, madre, pero eso no me impidió... Claro, no te impidió que te la... No te impidió hacer esa porquería. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desilusión, muchacha! Y yo que te hacía virgen. Dime, Gastón. Gastón, 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 Gastón. Mi dulce amigo. Dime si hay derecho. ¿A ti te parece lógico? ¿Qué digo lógico? ¿Te parece justo? ¿Qué digo justo? ¿Te parece humano? Que mientras mi hermana Priscila está ahogada entre brocatos, chinchillas y perlas cultivadas, yo tenga que remendarme mis propias sábanas asfixiadas entre las paredes de esta pocilga. ¡Contéstame! Pero, querida Patricia... ¡Calla, Gastón Lautaro, calla! Es inútil que intentes consolarme. Debí traerme un par de sábanas robadas de Montecarro. Tienes razón, amor mío, pero... Pero, 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 pero... No se les cae el pero de la boca. Todos me han usado, me han tirado. ¿Qué soy yo? ¿La reina del Guayangüé? Voy a traerme un café, cortado. Enseguida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me dejan sola? Nunca lo sabré. Nunca. Este asunto del embarazo de Patricia me tiene muy mal, Gastón. No veo por qué tienes que preocuparte. Ya le has ofrecido una suculenta suma en concepto de alimentos, ¿no? Dios mío, no había pensado en los alimentos. Lo que debe ser alimentar a Eulalia. El dinero nunca me ha interesado. Es un espíritu tierno y frágil lo que me intranquiliza. Tú, ocúpate de Priscila, que con eso ya tienes bastante. Perdón, pero con este asunto de los balazos estoy un poco distraído. No sé si oí mal, pero me pareció escuchar que Patricia está embarazada. No, caballero, no ha oído mal. Qué cosa. ¿Y quién es el padre? Menos, averigua a Dios y perdona. ¿Pero qué es esto? ¿Cuatro hombres para Eva? Y ustedes, criaturas, vayan al office, que esto es una reunión de hombres. Pero estamos jugando. Qué jugando ni jugando. Vamos, se me van zumbando de acá. Hay ciertas cosas que no son para los castos oídos de las niñas. ¿Qué quiere decir castos oídos? Mejor nos vamos. Aquí están todos borrados. Sí, se van, se van, se van. Se van. Hay que ver cómo está la juventud hoy día. Y en cuanto a ustedes, caballeros, es hora de que pongan ciertos límites a sus instintos. Pues, caramba, caramba, acabo de dejar en el office a tres muchachas, una de ellas, la hija propia mía de mis entrañas, completamente embarazada. Sí, sí, señores, no se hagan los burros. No me miren con esa cara de yo. No fui que cada uno sabe medir cuál fue su responsabilidad. Martina. Martina, sí. Y la doctora. ¡Jéssica! ¡Jéssica, sí! Y además, la señora Patricia. Dios mío, Dios mío, se han desmayado todos de las cosas que son capaces los hombres con tal de no usar condones. Priscila, te agradezco que me ayudes con la valija. Pero, pero, más te agradecería que te quedaras un poco quieta y me prestaras más atención, Priscila. ¿Sabes, Victoria, que me he puesto tan casera últimamente que ni te lo imaginas? Priscila. Priscila, basta, por favor. Te ruego que me disculpes, Victoria. Pero puedes hablar, puedes hablar porque soy toda oídos. Bueno, bueno. Por fin vamos recobrando la cordura. Este, yo te quería decir que, que bueno, que estoy sumamente alarmada con nuestra situación económica. Bueno, pero eso es preocupante, Victoria. Lo que yo decía. Vamos recobrando la cordura. ¿Sabes, Victoria, que yo pensaba cambiar las flores del jardín? Porque hay demasiados rododendros y muy pocas arvejillas. Y también tenía la intención de renovar las cortinas del office. Yo no sé qué estás tramando, querida. No lo sé. Pero no lograrás confundirme. Cumplo en comunicarte que ya no queda circulante y que el grueso de la fortuna de los Mendibé Galván están en el Banco de Suiza a nombre de las niñas. ¿Has visto, hablando de las niñas, has visto qué ricas que son? Era un comentario, perdón. Niñas o menores, quiere decir que esa fortuna está en manos de su albaceo, tutor. Y según este papel, fíjate, el tutor es Gabriel. Sí, ¿y con eso? Nada que... Tú sabes bien también que se hereda en línea directa. Quiere decir que si algo le pasara a Gabriel, esa fortuna pasaría a mis manos. ¿Por eso quieres matarlo, Victoria Mendibé Galván? Pero no puedo. No puedo. Porque yo sería la única sospechosa. Y Sila, ¿qué te parece si nos asociamos? ¿Quieres que nos asociemos? Sí, sí, yo no te engañaría, no te estafaría. Haríamos así. Mitad, la mitad de la fortuna para ti. Y la otra mitad para mí. Pero eso sí, tú debes eliminarlo. ¿Qué estás diciendo, Victoria Mendibé Galván? Con ese hombre prácticamente cocinado por tus balas, con ese verdadero despojo humano, yo he hecho el amor, Victoria. Todavía recuerdo el crujido de las sábanas almidonadas. Es que tanto has cambiado. ¿Cómo pretendes que lo elimine? Eritrocutándolo. No, no. No, no, sería demasiado espectacular. No. Una buena puñalada en el corazón. No. Y bueno, podría ser veneno. Un veneno que no deje rastro. No, 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 no. No es claro si sospecharía. Sospecharía, yo sé que sospecharía. Ya sé. Una bala. No, no, una simple y veloz bala. Tanta violencia en este momento que pensarían que es una bala perdida, ¿sí? Madre. Una bala, una bala. Estoy desolado. Vamos a seguir los sanos consejos de Peralta. ¿Qué? Parece que Martina va a tener un hijo mío. ¿Qué decís? Pero, ¿cómo te has atrevido? ¿Cómo te has atrevido a embarazar esa chirusa? Madre, no digas eso. Es rubia y de ojos claros. ¿Por qué no se sientan y conversamos con más tranquilidad sobre este asunto? ¡Conversamos tu abuela! No, 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 no. La que va a ser abuela me parece que eres tú, Victoria. ¡Lucía! Mi primer ser padre era él, pero me parecía una obra. ¡No, no sabrá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta tormenta de Santa Rosa este año no termina más. ¡Está enojada, la virgen! Una cosa que caiga un poco de agua, ¿viste? Unos truenos, unos rayos, pero viene la inundación. ¡Pero casi me he ahogado, Flora, con lo alto que soy! ¡Casi me ahogué! En mi casa yo vine temprano hoy para poder cagar acá porque no se puede ir al baño. A mí me supura, se ve que de la napa entró agua. Antes el agua venía de arriba para abajo, ahora el agua viene de abajo para arriba. ¡No entiendo! Fue el pelo, ¿qué te hiciste en el pelo? ¿Vos te cambiaste el pelo? No, porque fui a lo del alóndero que me hizo el service. Me tardó en atender porque estaban de presidencia, ¿viste? Se estaban atendiendo. ¡Ah! ¡Besías! Señoritas, se van para atrás, ¿eh? Mirá vos qué niña media que había acá hoy. ¡Pero por favor! ¿A qué programa vienen? Hoy no hay ningún programa con público acá dentro del canal, así que están perdiendo el tiempo. Yo no sé, esta gente no trabajan, no estudian, después se quejan. Miren, hacen siglos para estamparán todo el día. Pero hoy no es día, chicas. No tiene todo abierto. ¿Viste, chilo? ¿Qué es ese pantalón? ¡Ah no, mirá! ¡No sale, le sigue todo! ¡No tiene bombacha! ¡Le sigue todo el culo al aire, mierda! ¡No tiene bombacha, chancha! ¡No tenés bombacha! ¡Esta chica se tira un pedo a manchar manos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Yo no sé cómo puede salir a la cama! ¡Yo no las entiendo! ¿Qué va a ser? ¡Uno tienes que trabajar y trabajar! ¡Uno! ¡Uno! ¿Para qué? ¡No, no vamos a mirar nunca, Navoletti! ¡Te vas de acá, eh! ¡Me va a querer! ¡No, no, no! ¡Es mala onda, Navoletti! ¡Es mala onda! ¡Es el hombre de tu vida! ¡Yo tengo la mejor buena voluntad! ¡Eh! ¡Perdón! ¿Qué pasa? ¡Perdón! ¡Eda Día! ¿Qué tal? ¡Eda Día! ¡Perdón! ¡La vi venir! ¡Yo la vi venir! ¡Usted no pasa desapercibida nunca! ¡No! ¡Por el pelo! ¡No! ¡Por el pelo! ¡Usted tiene como una luz interior! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Perdóneme! ¡La vi entrar acá y se diferenció enseguida de toda esta gentuza que te lo sacas! ¡No! ¡No me diga, eh, la Día, que viene a trabajar acá, te sé! ¡Por fin! ¡No, no, no! ¡Voy a ver un amigo! ¡Por fin una persona de talento, eh! ¡No va a poder entrar así nomás! ¡No va a poder entrar así nomás! ¡Pero tengo, me están esperando! ¡Tengo que ir a ver un amigo! ¡Yo tengo cita acá! ¡Y entonces por qué no puedo pasar! ¡Está bien Luis! ¡Pero si yo no le digo que no esté citada, eh! ¡Me va! ¡Para qué va a venir acá si nadie, si alguien no la está esperando! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por qué no me deja pasar! ¡Para qué programa viene, Eda! ¡Déjeme ver! ¡No, no vengo a un programa! ¡Vengo a ver la producción del señor Sofovich! ¿Me permite pasar, por favor? ¿Puedo? Espere, déjeme ver un momentito, ¿eh? Sí Tengo la Fernández Barrio, tengo a Mareco, Leila, Leila, ¿la ubica? Leila Leila Graciela Alfano, de Estana Che Guevara Miguel Ángel Solá ¿Lo vio Solá última? ¿Usted ve el programa Solá a la madrugada? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Están colas todas las madrugadas! ¡Dios! ¡Las cosas que hacen en ese programa González no lo comentamos! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡El novítimo viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está Nelly Raymond, que está en maquina! ¿Viene a trabajar con Sofovich? No, 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 vengo a darle una mano a ese hombre ¿Por qué? Y porque le va muy mal Yo creo que le va muy mal económicamente y lo quiero ayudar porque yo lo que tengo de buena, que soy muy buena entonces quiero sacarlo del pozo en el que él está ¿Por qué? Porque el programa está muy intelectual, el programa de Sofovich ¡Oh, oh! Está muy intelectual Está basado en preguntas que le hacen algo ¿Qué haga Sorteo? ¿Comprende? No Sorteo en este canal, no No, 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 ¿sí? ¿Cómo Sorteo en este canal? ¡No, Sorteo en este canal! ¡No, Sorteo en este canal! Terminemos siempre a Política Cultural, un auto ¡Este es el único canal que nos queda! ¡Como una hija! ¡Pero por favor! ¡Deje que sea él y que me diga que no! ¡No, yo no le estoy diciendo que no! ¡Le va a salvar al canal! ¡Le va a salvar a todos! ¡Y usted me está discutiendo! ¡Y me hace la verdad de tiempo! ¡Yo quiero casar! ¡Y voy a pasar! ¡Era querida, no le estoy discutiendo! ¡Pero sí me está discutiendo! ¡No, nada más lejos de mi ánimo! ¡Y ya, que no le van a decir acá adentro! ¡No, yo no le voy a decir que no! ¡Y lo que pasa es que no la puedo dejar pasar! ¡Pero es por un amigo! ¡No comprende que este pobre hombre está muerto de hambre! ¡Y yo quiero que no la pueda dejar entrar! ¡Un sortido! ¡No la puedo dejar entrar! ¡¿Por qué?! ¡Porque no la tengo anotada! ¡Ay! ¡Pero por favor! ¡Nosotros estamos entrenadas para esto con la González! ¡Estamos recicladas! ¡Mire que yo no quiero amenazarla! ¡No quiero amenazarla! ¡No quiero amenazarla! ¿Con qué va a amenazarla? A ver, ¿con qué va a amenazarla? ¡Con Mauro Viale! ¡Ay, Mauro Viale! ¡Mauro Viale es nuestro! ¡Lo tenemos acá adentro! ¡Mauro Viale será de ustedes! ¡Pero imagínese que no tenga una sola violación para hacer! ¡Bueno! ¿Le puedo dar algunas ideas? ¡Que den una vuelta por acá, por ejemplo! ¡Pero Mauro Viale no viola! ¡No, él no! ¡Pero un equipo podría ser! ¡Él tiene un equipo de violadores! ¡Pero que son de ficción! ¡Son de mentira! ¡Ah! ¿Usted qué cree que las violaciones que le hacen en cámara son de verdad? ¡No! ¡No sé! ¡Se ve muy realista! ¡No! ¡Si usted los ve acá corriendo por los pasillos! ¡Bueno, me va a dejar! ¡Eda, mire! ¡Yo como no lo voy a dejar! ¡Por favor! ¡Se lo pido! ¡Mire! ¡Qué personalidad rara que tiene! ¡Primero es Mari de Chemera! ¡Mamita, por favor! ¡Escucheme! ¡Escucheme! ¡Está haciendo ahora en teatro la de salir del pozo! ¡Estoy haciendo salir del pozo! ¡Por eso es que quiero ayudar a este hombre! ¡Esto es teatro-teatro! ¡Esto es teatro-teatro! ¡No, no es! ¡No, no es esa grosería! ¡Eso que usted hace! ¡No! ¡Esto es una obra de teatro! ¡Esto es una obra de besura! ¡Es un grotesco! ¡Con perdón de esto! ¡No! ¡Yo leí! ¡Por acá nosotros nos enteramos de todo! ¡Yo leí que eso está basado en el juego! ¡Está basado si justamente... ¿Qué te hace de una mujer jugadora? ¿Compulsiva? ¡Compulsiva, jugadora, mala, psicópata! ¡No sé! ¿Dónde saqué este personaje? ¿Hace de mala? ¡Hago de malísima! ¡De malísima! ¡Es más, se me ha incorporado! ¡Se me ha incorporado! ¡Se nota, Ida! ¡Se nota! ¡Se me ha incorporado! ¡¿Me entiendes?! ¡Pero por ti, Ida! ¡Ay! ¡Está más loca que un plumero! ¡Pero es que no me ha incorporado! ¡Debe que me esté tranquila! ¡Debe que me esté tranquila! ¡Mire! ¡Usted dice que yo me estoy acá! ¡No la tengo! ¡Pero eso se puede solucionar, querida! ¡No, querida! ¡No, querida! ¡No, querida! ¡Por favor, no me hagas suerte! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡No! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡No me voy a entrar! ¡Pero, por el amor de Dios! ¡Escribame, ¿no? ¡No va a escribir el nombre! ¡Nada! ¡No, no escribir! ¡Me parció en la casa! ¡No, querida! ¡No me va a estropear mi voz! Es que nunca me pasó una cosa igual. ¡Es normal que lo escriban, no la vamos a aclarir! ¿Por más que lo escriban? ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Aquí estoy! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Seguida de mí! ¡Seguida de mí! ¡Seguida de mí! ¡No! ¡No! ¡Oh, porra! ¡Frora! ¿Flora está así teortó? ¿Estás loca? ¡Ah, Dios mío! ¡Nos quedamos con el zapato, mor sal! ¡No me salen sacando atrás, ustedes se van para allá! ¡Ah! ¡Arganme, guacha! ¡Atrás, fracas! ¡Atras! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy hacemos un homenaje a tantos españoles que vinieron a principios del siglo a vivir a la Argentina y a hacer su vida y a traer todo lo que trajeron. Tenemos acá, de Galicia, ¿cuál es su nombre, abuela? Mi nombre es Conchita García. Soy la abuela del vestidor, el vestuarista de aquí, de Jorgito García. Jorgito García. ¿De dónde es usted, Galicia? Yo soy de Galicia, de Santiago de Compustelas. ¿De Compustelas? Yes, yes, yes. ¿Y es? Yes. ¿Pero usted ha bailado tanto con esta compañía? No, con el cuerpo de baile. Con el cuerpo de baile. No, tiene una vida muy internacional. Soy polígama. ¿Polígama? Poliglota. Políglota. Poliglota. Dígame, Conchita, ¿usted no baila sola? No, baila hoy con... Yo tengo acá, lo voy a decir yo para agradecerle al cuerpo de baile del centro, Arzuano. Arzuano, con Z, Melidense. Melidense. ¡Viva Galicia! ¡Viva Galicia! Le queremos agradecer de verdad porque hoy lo que van a ver es un cuadro con gente que baila bien. Ella va a estar en el medio... Yo también bailo bien. No, pero va a estar un poco rompiendo los nervios, pero le queremos agradecer a esta gente que toca la gaita. Ya lo van a ver. Un cuadro maravilloso que lo traemos acá. Lo traigo. ¿Qué te tengo que dar? No, no, este, la caseta. Todavía no entiende usted. ¿Cuál es la caseta? La caseta es esta. Y lo vamos a ver en la casetera. Lo pongo acá. Ahí está. ¡Tic! ¡Adelante! ¡Vaya, coño, esto de no tener agua! ¡Dime, Manolo! ¿Las aceitunas tienen patas? Pues, coño, me he comido una cucaracha. Las patas, hombre, que te vas a marear. La, 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 la... Pues todavía no, Jesús, que todavía no he terminado de limpiar, hombre. Que todavía no he terminado de limpiar. Manolo, diles algo. Pero que todavía no he terminado con el piso, hombre. Manolo, ¿qué estás esuciando el piso? ¿No estás esuciando el piso? Pero, por Dios, hombre. Vamos a ver, camisita, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pero, Manolo, diles algo, por favor. Diles algo. Pero, qué barbaridad. ¡Dale, hermano, baila! ¡Oh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Carmencita! ¡Ven a Galicia! ¡Eso, Jesús, grita! ¡Vamos, Jesús! ¡No estás esuciando todo el piso! ¡A ver los pies! ¡Pero, por! ¡Vamos, Jesús! ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús! ¡Qué linda es la jota! ¡Vamos! ¡Qué linda es la jota! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es! ¡Que viva España! ¡Eso! ¡A ver, que se coja los papás! ¡Venga, viene el jugador! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Manolo! ¡A ver, Manolo! ¡Que nos te va a tratar mal el uso del producto! ¡Eso! ¡Que viva España! ¡Que viva Gemina Mayo! ¡A ver, Manolo! ¡Me ha roto la cadera, hombre! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Valencia y viva los manos de Avenida de Mayo! ¡Muchísimas gracias! ¡Les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros hasta el final del programa! ¡Le agradecemos a toda la gente que vino a estar con nosotros todo el día acá adentro! ¡Los esperamos la semana que viene en el Palacio de la Risa, donde serán muy bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!